...de turbo. Sorry por la demora. Ahora le digo, no pasa nada, huevón. No pasa nada, huevón. Es que dicen eso mucho, para qué pasa, huevón. Todo el rato así. Es muy bueno, ¿no?, este tío, en E-Tembles? Sí, lo es. ¿Le has ganado a Robert? No, creo que a este no le he ganado. No. Ni 300, si soy pico. Pero yo he bajado un huevo. O sea, ¿a qué ganas al Blazero? Al Rocard lo he ganado y a este lo he ganado. Nos vemos. Sí, sí, es muy bueno. RIP. Yo pongo los pelos, pero me caí. No. No, no. Fíjate que lo acabo de practicar ahora, ¿sabes? Ah, espera. Es que este porro, este porro... ...a que muere, tío. No. ¡Suscríbete! ¡No! ¡Me he dado con la foca! No me lo puedo creer RIP Está más pendiente de otra cosa, tío ¿Os habéis dado los dos? No ¿Y por qué Guillén no te ha pasado todavía? Es que pensé que os habíais dado No, no Ah, vale, vale, vale Yo me he comido la foca, tío TK7K es RIP Joder, ¿qué coño ha hecho, tío? Pues va No, 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 no No, 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 no? Bueno, no sé que te has hecho, la mía es 43 Madre mía, se ha sentado, o sea, joder Madre mía, que empanao estoy, eh Madre mía, que toca Uff, jungla Jungla No, yo he preferido no jugármelo Yo me la he jugado y así me ha ido Aunque bueno, me podría haber salido bien perfectamente, lo que pasa es que sí Bueno, es que es complicado Se ríe ¿Qué has puesto, tío? ¿De dónde? Ah, vale, vale De mierda Ahora jungla es un cosa ¿Jungla? Sí Buah, vaya puta mierda ¿Quieres que te responda en el chat, Javi? ¿Qué dices, papu? Pues si estas pintas son las mejores, tío Venga, papu ¿Qué pasa, tío? Ahora tú Te acompaño en el sentimiento, Javi, tío Hace mucho que no juego esta pista En serio Yo nunca la he jugado en serio Joder, siempre me doy, tío Es hombre así, ingenio ¿Qué pasa, tío, 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 t Y me doy tío Me debería aplicar eso yo también Porque me parece que he intentado hacer líneas de DT cuando no he hecho DT en mi puta vida En este mapa, ¿sabes? Vaya, he liado Voy a intentar hacer algo distinto a lo que hago siempre Más uno Más uno Más uno Tranquilo, Javi Yo sigo siendo 8 ¿Por qué te ha pasado en la última vuelta? Habías perdido el Sacred, ¿no? El final de la primera vuelta Ah, ya, el principio de la última vuelta Ha hecho World Record, Broz Sí ¿Dónde? ¿Estás lanzando el Strat? Sí O sea, ha quedado tercero el Shanks, ¿no? ¿Y tú Bill y el segundo? Sí Yo el último ¿Ya estoy oído? Tercero tú, cuarto Robert, primero Shanks y yo segundo Ah, claro, ahí está de verdad Va primero el Shanks, no entiendo ¿O no? He patado conmigo Vale Yo soy experto en cagarla O sea, no te quedes jajaja así peor que tú Ahora tu voz de Rue, ¿dónde me voy a chocar? Has cagado varias veces creo en la última vuelta Sí, sí, cuando yo perdí ya se me fue todo por los insaker y ya no se me lo perdían Y más distinto La trazada cambia mucho Sí, porque en medio del atajo ese es imposible yo creo O es muy arriesgado Joder Ahí va, me salta el Paz Me doy, también yo Joder, tío, yo sí que estoy en la mierda Madre mía Qué desastre, eh ¿Qué es esto? No Sanx este que está haciendo lo de pegarse a la pared, tío He chocado dos veces ya, por lo menos Me ha abierto un huevo, tío Impresionante Has ganado Javi por nada Bueno, tranquilo que en DTD voy a quedar el último Es que algo No, no, el problema es que tengo 1.47 o 1.49 O sea, soy dos segundos por vuelta más lento No, o sea, he tenido la suerte de que hasta ahora no había tocado nunca Sí ¿Ahora? Hostia, no me he fijao, no he fijao Me he fijao en vuestros tiempos Sí, bueno, habéis sido muy pegados Yo por mí me he quedado en el segundo, no importa Se va a tercero Debería tener 3, 3 y 5, ¿no? Sí, pero has ganado la siguiente Ah Qué lujo, ¿no? Eso es que alguien va a usar una bomba nuclear y se lo va a sobrevivir Sí S Pfff, ¿a que sí? Koala, ¿no te vale? Sí, los ciclos Es muy difícil esquivar las Las cosas esas No me lo puedo creer Nadie se ha caído en el atajo La primera vuelta Hmm Nos vemos No me lo puedo creer en el atajo 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 Madre mía, no me he caído en el atajo No me lo puedo creer en el atajo No sé cómo la vagoneta no le ha pisado a él En la última vuelta Es que también no sale igual para todos a veces la vagoneta, no sé Es verdad, ¿no? Es que si yo hubiera pasado por ahí, me hubiera pisado Sí Sí Segundo y el primero Y la siguiente Es que yo hubiera poquito la vagoneta, no me lo puedo creer en el atajo Yo creo que sea que no se le ha pisado en el atajo Es que si yo no le puedo creer en el atajo Te he metido Sí, he perdido muy fácil en este juego De hecho, Caronte creo que lo ha perdido Y solo hasta, ¿qué? Unos dos, tres semanas Creo que lo ha perdido Antes era súper consistente Y ahora ya no lo es tanto Sí, a ver Yo en Tinarina la vi muy bien El otro día Bueno, o sea, es la sensación que me dio el otro día en el lobby No sé, a lo mejor Sí, puede ser Ahora es cuando comparto la misma sensación que tiene De decir que lo he hecho tan mal Que necesito recuperar mi intenta otro Y lo vuelvo a hacer mal o peor Sí, sí, exactamente Ya entiendes, ya entiendes, me las trae en mi vida Por eso he jugado con el propósito de mejorar Sí, perdón, que te he cortado cinco veces Pues yo estoy en el 130 creo ahora No, te pedazo mucho, tío A ti Es que a mí me ha jodido mucho Esto es último Lo vi Por eso te digo 27, si tenía 1200 y pico Ahora tengo casi 1300 Y ahora tengo 1164 O sea, imagínate Estoy guiándola mucho Da igual Cuando sea gumpa estaré más atento Que no quiero patas tóxicas Esos Impresionante Impresionante Madre mía, casi me caigo por el atajo este de mierda Dios, Javi Vas dando una en el... A ver Me doy tío 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 Ahora no No, no Bueno Voy cerrando Vamos a tetés Yo soy más al chill No, yo quería echar otro, ¿verdad? Madre mía, tío Madre mía, tío